Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz vamos a repasar y recomendar las expresiones de arte contemporáneo más esenciales de los últimos años. Los invito a nuestro episodio de hoy. En el año 2000 Mario Vargas Llosa publica La Fiesta del Chivo, retrotrayéndonos a la novela sobre dictadores, un género en absoluto novedoso para Sudamérica. Mientras autores consagrados del género, en el que destaca Gabriel García Márquez con El Otoño del Patriarca, se caracterizaban por nutrirse de mitos y alegorías, en La Fiesta del Chivo el autor peruano, galardonado con el premio Nobel, conduce a los lectores al nivel donde se maquinan los conspiradores. En el banquete dispuesto para cenar de las víctimas, a las ropas manchadas de Rafael Leónidas Trujillo, para explorar el último día de los 31 años de tiranía del dictador de la República Dominicana. La novela desarrolla tres líneas argumentales entrecruzadas. La historia de Urania representa la relación política de la República Dominicana con el resto del mundo posterior a la Guerra Fría, pero también describe la memoria colectiva de los ciudadanos de aquel país, su sufrimiento, su fe ciega y su complicidad con el régimen. La segunda trama es la de los conspiradores, que en otro tiempo fueron leales a Trujillo. Y por último está el propio dictador. En cierta ocasión, Vargas Llosa afirmó que al escribir sobre un dictador, escribía en realidad sobre todos los dictadores. Pero la ardua labor de investigación por las calles dominicanas, entrevistando a personas reales para la novela, convierte al presente libro en una lectura tensa y desconcertante que aporta psicología humana a un género sumamente transitado. Soy Maximiliano Curcio y esto fue La Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.